Lo ves, Bénito, como tengo razón. Me detestan porque siendo una mujer me comporto como un hombre. Emilia Pardo Bazán, insigne escritora de finales del siglo XIX y principios del XX, pero sobre todo, mujer luchadora por las libertades. Este viernes su historia llega a la cartelera española con la productora murciana Twin Freaks. Sí, además este es el segundo largometraje que estos murcianos estrenan a lo grande este año. Combinando ficción, entrevistas y archivo, la productora murciana Twin Freaks se suma a Emilia, un largometraje que trasciende al personaje de la novelista. Esto viene, como siempre, por Miguel Ángel Carlos Gutini, el director del proyecto y también coproductor. Nos dijo que sería ideal que hubiera una participación murciana, ya que Emilia Pardo Bazán, aunque es gallega, vino aquí a Murcia a hacer un recorrido culinario, también cultural. Gracias a eso, a partir de este fin de semana se va a poder ver en 17 salas españolas el Museo Salcillo, la Catedral o la Fuensanta, además de contar con la cocinera María Gómez del restaurante Estrella Michelin Magoga. Lo que hemos podido meter a una gran parte de profesionales de la visual murciano es la postproducción, la edición de sonido, o sea que gracias a eso hemos podido murcianizar una producción muy nacional. También se cuenta con la banda sonora de la también murciana Alicia Morote y la Orquesta Sinfónica de la Región. Un rodaje no es solo que los jefes de equipo sean de la región de Murcia. En este caso es un proyecto nacional y muchas veces se recurre a profesionales locales. En este caso mantuvimos de alguna manera la estructura del equipo nacional, pero complementamos con equipos con los que trabajamos aquí. Quienes lo deseen este viernes pueden disfrutar del talento murciano en Tader a las 4 y cuarto de la tarde donde estos jóvenes prometedores del cine regional harán una presentación de la historia de Emilia, la firme defensora de los derechos de la mujer en una época difícil.